Hola, yo soy Daniela Montagut, por si no me conocían y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estoy muy emocionada por este vídeo porque voy a hablar mucho de algo que me gustó mucho y que disfruto mucho, que es mi carrera universitaria. Yo estudié cine y hoy quiero que me conozcan un poquito más, quiero que conozcan esa parte de mí, quiero empezar a mostrar en mis vídeos un poco más de esto porque realmente lo disfruto mucho y qué mejor forma de empezar a compartir esto con ustedes, contándoles de qué se trata y resolviendo todas sus dudas acerca de mi carrera. Eso es lo que haremos hoy, quiero hacer esto primero por enseñarles esa parte de mí y segundo porque tal vez le sirva a alguien que esté pensando en estudiarla y tenga varias dudas acerca del tema o aún no sepa qué estudiar y le sirva conocer sobre otra carrera, quién sabe, entonces sí. No voy a hablar más acá porque este vídeo va a estar bien largo, así que mejor comencemos. Ya aquí me puse más cómoda para resolverles todas sus dudas, quiero responder la mayoría, ojalá todas. La primera pregunta que tengo es de una de mis amigas del colegio y la voy a unir con otra pregunta que me hicieron bastante y es que si siempre supe que quería estudiar artes artificiales o cine. Mi amiga me puso que ella recordaba que en una clase de química yo expuse que quería estudiar algo como astronomía y sí, yo recuerdo muchísimo esa exposición. Yo no quería estudiar astronomía, sino que yo en 11 no sabía. Yo no sabía que quería estudiar. Yo nunca pensé, ni se me pasó por la cabeza de artes audiovisuales, sino hasta mucho tiempo después. El destino me llevó a eso literalmente porque conocí gente que me inspiró a estudiar eso y que me dio más información acerca del tema, pero yo en 11 no tenía ni idea de que quería estudiar. Recuerdo que esa exposición de la que ella me habla me estresó muchísimo porque era como no sé qué exponer. Yo antes quería estudiar literatura porque mi papá escribió muy bien y eso siempre me ha gustado. Me gustaba mucho, entonces yo pensaba en estudiar en eso, pero no era algo que quería realmente. Era más como por mi papá y como porque sentía que tal vez lo tenía la genética, no sé. Pero no tenía ni idea de qué exponer, o sea, no tenía ni idea. Me estresó muchísimo. Pero recuerdo que a mí siempre me ha gustado muchísimo la astronomía. No era lo que quería estudiar porque una cosa es que te guste la astronomía y que te guste investigar. Sobre eso. Y otra cosa es estudiar astronomía. Ya es algo muy diferente. Entonces yo lo expuse fue porque ya descarté y iba a exponer algo que me guste mucho y que pueda investigar acerca de esa carrera, como aprender algo nuevo, pero no realmente porque era lo que quería estudiar. O sea, yo sabía que astronomía no era lo que yo quería estudiar en mi vida. O sea, investigando me di cuenta que menos soy la persona menos apta para estudiar astronomía porque son puras ecuaciones y cosas súper difíciles que yo no tolero. O sea, no tolero las ecuaciones. Para terminar de responder esta pregunta, ese es mi consejo. No se afanen ni se presionen. A uno siempre lo presionan en once. Pues, por ejemplo, en mi país y en mi colegio lo presionaba mucho en once. Como que ya tienes que saber qué vas a estudiar porque te acabas a once, te gradúas y pasas a la universidad. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que saber ya qué vas a estudiar. Y no es una decisión tan fácil como para presionarse. Entonces, no se presionen. Es mejor que investiguen. Yo me tomé seis meses para investigar, seis meses para descansar y pensar bien qué era lo que quería. Y creo que fue la mejor decisión. ¿Cuál crees que es la materia que más te hizo sentir? Uy, realmente no sé. Cuando a uno le gusta mucho algo, como que uno se emociona por absolutamente todo. Y habían muy poquitas materias que no me emocionaban. La mayoría me emocionaban tanto que yo llegaba a mi casa a investigar más sobre lo que estaba aprendiendo. Entonces, no sé qué materia como que me hizo sentir tal vez más. No recuerdo una materia en específico, pero recuerdo una clase en específico que nos hicieron llevar un objeto que fuera muy simbólico para nosotros. Porque de ahí podía salir una historia y me acuerdo que fue una clase dura. O sea, me acuerdo que muchas personas lloraron, yo lloré muchísimo. Fue como una clase que recuerdo mucho, pero realmente no recuerdo una materia en específico. Esta pregunta también me la hicieron bastante y es que es una carrera costosa. Y si necesitas equipos como cámaras y eso para entrar a la universidad. Y yo creo que eso depende de cada universidad. Si es una carrera costosa, sí lo tengo que admitir y sí se los tengo que decir si piensan en estudiarla. Porque el semestre puede que no sea tan costoso. Depende de la universidad, si estás en una universidad pública, privada. Pero sí es una carrera costosa en cuanto a que vas a gastar demasiado. No sé si ustedes han leído sobre el tema, pero hacer cine es demasiado, demasiado caro. Y pues somos estudiantes, entonces no tenemos tanto dinero para hacer cine a gran escala. Entonces sí tienes que sacar dinero de tu casa, de tu hogar, de tu billetera para poder hacer tus películas, tu cortometraje, todo. Pero bueno, no quiero que se limiten tampoco por eso porque pues siento que siempre se buscan las formas de hacerlo. Y pues muchas veces nosotros como estudiantes fuimos muy recursivos en buscar cosas que no fueran costosas para hacer cine. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a grabar en una casa, te van a cobrar por alquilar la casa. Entonces buscábamos la casa de un amigo que nos sirviera y así sucesivamente para conseguir como cosas económicas o gratis. Y en cuanto a si necesitas cámaras y eso yo creo que depende de la universidad. Mi universidad no exige eso porque mi universidad nos presta los equipos. O sea, ellos tienen varios equipos y tú puedes ir a prestarlos. Yo cuando entré, mi hermano me regaló una cámara antes de entrar. Entonces yo sí entré con cámara, pero realmente solo la utilicé en un semestre. Entonces no es necesario que entren con equipos, eso sí no. No se limiten por el dinero, simplemente les digo que si están pensando en estudiarlo es algo que tienen que tener en cuenta, pero que no les impida hacerlo. Esta pregunta fue la que más, más, más me hicieron. En serio, muchas personas me preguntaron esto. ¿Y por qué decidí estudiar esta carrera? Y miren, yo ni siquiera sé por qué lo hice. O sea, no sé, siento que, se los juro que es muy raro, pero siento que todo me llevó a la carrera. Pero conocí a alguien, era una amiga en ese entonces. Y ella empezó a estudiar artes audiovisuales y ella me empezó a contar todo lo que hacían en las clases, sus clases favoritas, lo que hacían, las actividades, los trabajos, todo. Y yo cada vez que la escuchaba como que me emocionaba y me empezaba a gustar muchísimo todo lo que ella me hablaba. Y yo le decía como, hablas más, cuéntame más. Porque me estaba emocionando muchísimo y ahí fue como que resolví mi duda y dije ya, yo quiero estudiar esto. Y primer semestre de hecho fue solo fotografía, no era nada como de imagen en movimiento, ni cine, era simplemente fotografía. Yo el primer semestre sí quedé como, sí me gustó, pero sí quedé un poco aburrida porque fue como, no sé. O sea, no sabía todavía si era realmente lo que amaba. Y ya el segundo semestre que empezamos rodaje fue como ya, un rodaje. Y dije, esto es lo mío, para mí es la mejor carrera que pude elegir. Disfruté tanto mi carrera, no me costó para nada estudiarla, no me costaba en las tardas luchadas, no me costaba llorar, no, nada. Fue la mejor decisión. Si suena muy cursi, lo fue. ¿En qué te puedes desempeñar? Hay tantas cosas que puedes hacer o que puedes ejercer después de estudiar artes audiovisuales. Ustedes no más vean los créditos de las películas, son muchísimos, muchísimos cargos porque es un trabajo en equipo muy grande. Decirles acá todos los cargos es imposible, pero en serio pueden hacer muchísimas cosas, no solo por el lado de cine, sino por el lado audiovisual en general, con publicidad, videoclips, YouTube, de todo. ¿Cómo descubriste que podría ser una gran pasión para ti? Esto yo lo descubrí ya estando en la carrera, no lo descubrí antes. O sea, el primer rodaje que tuvimos fue increíble, en serio es algo indescriptible que yo quisiera que todos sintieran porque es demasiado mágico el momento en el que tú escribes algo en un guión, escribes algo y te imaginas una escena y la escribes toda y luego estás en el rodaje viendo eso que escribiste hacerse realidad. Actores haciendo lo que tú escribiste, todos trabajando en equipo para hacerlo. O sea, es mágico, es mágico. Y yo me acuerdo que en segundo semestre, que fue el primer rodaje que tuvimos, teníamos que hacer un cortometraje. Y en segundo semestre fue el primer pitch, se le llama, que es tu presentación de tu idea. Yo presenté en segundo semestre, tenía muchísimos nervios y gané. Ganaban como cinco personas y esas cinco personas podían realizar sus cortometrajes en equipo. Y pues actualmente odio esa historia que escribí en ese momento, pero no salió tan mal. Les voy a dar aquí como fotitos del corto. A lo que voy es que ese rodaje para mí fue súper especial porque fue con mis amigos o ahí fue donde nos hicimos amigos en ese rodaje. Hicimos un muy buen trabajo todos juntos y fue muy emocionante. O sea, yo recuerdo que cuando empezamos a grabar y decíamos acción y empezaba a darse toda la escena, a mí se merizaba la piel y me daban muchas ganas de llorar. O sea, yo siempre sigo así toda cursi, pero no, se los juro que es indescriptible y eso me pasa en cada rodaje. O sea, sea o no mi historia, pero sobre todo obviamente si tú la escribes, pues es algo más especial. Pero cada rodaje es algo mágico, es algo indescriptible y que alguien me pare porque puedo hablar muchísimo de esto. ¿Fue difícil decidir la carrera siendo difícil el aspecto laboral? Realmente sí fue difícil porque quieran o no, el arte en mi país es muy complicado y más con la economía naranja. Pero bueno, igual no quería que eso me limitara y no quería que pensara en el futuro, me limitara. Así que no pensé nunca en eso. Mis papás igual siempre me apoyaron y nunca me dijeron como no, no estudié eso porque no le va a dar para vivir. No, jamás. No fue nunca un problema, pero sí lo pensé bastante por ese lado, pero nunca me limité por eso y no se limiten por eso. O sea, siento que al final si es lo que a ustedes les gusta, va a fluir de alguna forma. ¿Eres actriz o directora? No sé ninguna de las dos, o sea, sí me gusta dirigir y dirigí dos, tres, tres proyectos. Bueno, en toda mi universidad dirigí tres proyectos y actriz no soy actriz. La verdad también me gusta, es un campo que me gusta bastante. En mi carrera solo vemos una o dos materias acerca de actuación, pero no se enfoca como en eso porque realmente ya es como otro campo. Pero sí, ambas cosas me gustan mucho, pero actualmente no soy ninguna de las dos. ¿Puedes estudiar cine aunque no sepas de ángulo, de cámara y cosas así? Por supuesto que sí puedes estudiar cine si no sabes nada de eso. Miren, cuando yo entré a la universidad yo no sabía nada, o sea, no sabía ni cómo tomar una foto con la cámara que me habían regalado. En serio, no sabía absolutamente nada. Pero eso es lo que me parece increíble de mi carrera, que te cambia la forma de ver las cosas. La forma de encuadrar tu cámara, no sé si solo me pasó a mí, la verdad no creo, pero yo siento que mi carrera tiene el poder de cambiarle a uno la mirada, entonces no necesitas entrar con ese ojo de ver y saber el ángulo y esas cosas. No, eso lo aprendes en el proceso y poco a poco uno se va dando cuenta de cómo en serio se le transformó la mente y la mirada y todo acerca del mundo porque en serio siento que mi carrera cambió mucho la forma de ver el mundo en general. ¿Hay alguna película que te haya motivado a estudiar cine? Sí, yo antes de entrar a estudiar cine y antes de conocer a esa amiga que les decía, me vi una película de mi director favorito que ese director, tengo un vínculo muy fuerte con él, sobre todo por ese aspecto que me ayudó como a saber qué era lo que quería. Se llama Wes Anderson, si no han visto una película de él, apenas se terminen en este video, van y ven una, por favor. Y en específico fue Moonrise Kingdom, es una de mis películas favoritas por eso, como por ese vínculo emocional que tengo porque yo vi esa película y me pareció demasiado increíble y lo que me hace sentir súper bien de esa película es que me identifico mucho con la forma en la que la cuenta y la estética y todo. Esa película en sí me ayudó muchísimo también a tomar la decisión. ¿Cuál fue la materia que más se te dificultó y cómo fue la experiencia? Pues esta la tengo súper fácil y súper clara porque en mi universidad, lo que les digo, mi carrera como tal tiene muchísimos, muchísimos campos. Claramente cuando estudias la carrera tienes que ver de todo. Hay algo que yo no soporto, o sea, no me gusta, no me gusta y es normal que no me guste porque no siento que sea mi campo y es el sonido. Yo no soy, soy muy mala en el sonido, siento que soy sorda, no escucho, no escucho bien, siempre tengo errores en el sonido. O sea, de hecho a veces en mis videos luego me estreso porque resulta un error de sonido. El sonido es difícil, o sea, si tú no sabes escuchar te va a costar muchísimo y yo soy muy mala, o sea, el sonido no se me da. ¿Anecdota de lo más loco que te pasó? En los rodajes siempre pasan cosas muy locas, siempre hay problemas, siempre hay anécdotas para contar, siempre pasan muchas cosas en los rodajes. Un rodaje es para que pasen mil cosas y no pasa nada, no fue un rodaje. Un rodaje me acuerdo que ya, digamos que hoy ya tenemos todo listo, la producción es súper lista y mañana empezamos a rodar a las 7 de la mañana. Entonces llegamos al rodaje, ya todo súper listo, estábamos esperando a que llegaran los actores y así. Y el actor principal, el protagonista de la historia, nos llama y nos dice que se le acaba de morir el papá. Entonces nos tocó cambiar el actor el primer día de rodaje y pues al menos fue el primer día de rodaje y luego no, pues sí nos tocó volver a rodar todo, pero pues sí nos tocó buscar un actor así súper rápido y sí. ¿Has hecho alguna creación en lo que va de tu carrera? Como les dije, esta es mi parte favorita porque sí me siento muy orgullosa de los proyectos que hice. No digo que son los mejores, pero es un proceso, sí. Obviamente si estás estudiando sabes que nada va a ser perfecto y que estás aprendiendo, pero me siento orgullosa es porque siento que tuve un equipo increíble siempre y porque siento que la dimos toda. Y creo que esa es la clave en esa carrera o en cualquier carrera, si te gusta, la verdad toda. Cada semestre uno se enfoca en algo, entonces el primer semestre hice un cortometraje que se llama Helado de Chicle. Yo no me acuerdo de la historia, pero sé que la odio, o sea, sé que ya no me gusta. Por aquí les dejo imágenes para que vean. En tercer semestre hicimos un documental, también les voy a poner imágenes, ese sí lo tengo en YouTube, en otro canal que tengo donde subí en mis trabajos de la universidad, que voy a dejar el link en la cajita por si quieren ir a verlo. Pero sí fue un documental, yo no lo dirigí, yo hice producción y no sé. No es uno de mis proyectos favoritos, pero pues ahí está. En cuarto semestre se hace animación, que también fue uno de mis semestres favoritos porque era otro campo, o sea, animar me parece algo increíble, también lo disfruto mucho, aunque no creo que sea lo que quiera hacer, pero sí lo disfruto mucho y tuve hasta dudas de si era lo que quería hacer porque me gusta mucho y fue mi proyecto de grado también. Les voy a dejar aquí también clipsitos de mi animación y el link en la descripción por si quieren ir a verlo. En quinto semestre fue un piloto de televisión, fue el semestre que menos me gustó, no me gusta la televisión, no me gusta cómo se hace el rodaje de televisión porque a veces es en vivo y no, no me gustó. Y lo peor es que pensé que iba a ser un semestre que me iba a gustar mucho porque me tocó un cargo que yo creí que me gustaba mucho, pero realmente no me gusta tanto que es dirección de arte. Lo más chévere de televisión es que tienes que armar un set, o sea, tienes que armar el set, si quieres hacer una casa tienes que armar la casa en un estudio de televisión y eso fue lo que hicimos. Entonces eso fue lo más divertido en la preproducción, antes del rodaje, fue muy chévere hacer todo el set, pintar paredes, o sea, tú aprendes hasta arquitectura y de todo en esa carrera, eso fue lo que más disfruté. Y por último está sexto semestre que fue la serie que hicimos de tres capítulos, también les voy a dejar los tres capítulos en la descripción y ese es uno de mis proyectos favoritos porque siento que tal vez ahorita uno siempre va mejorando en la vida y en todo y pues ya después de haber terminado toda la carrera pues ya mejoramos muchísimo, entonces ahorita cambiaré muchas cosas de la historia y de todo, pero en el momento en el que la hicimos me siento muy orgullosa porque siento que salió completamente como la planeamos, le dimos toda y fue un esfuerzo súper grande y me encanta, no sé, siento que ya en esa serie puedo ver un poco más como me gusta narrar historias, como más fantasía, no sé, me encanta y sí me siento muy orgullosa, creo que es mi proyecto favorito de toda mi carrera universitaria y ya séptimo y octavo semestre trabajas en tu proyecto de grado y yo hice una animación, no la dirigí, yo hice fondos como dirección de arte como tal en el proyecto, también les voy a poner imágenes acá de los fondos que hacía, me acuerdo que era todo como en tonos morados y sí disfruté bastante la verdad porque me gusta mucho colorear, me relaja y pasaba días así coloreando y me parecía muy cool y sí, estos son los proyectos que hice durante toda mi carrera, después de mi carrera realmente no he hecho ninguno, pero sí quiero hacerlo, solo que siento que todavía no es el momento. ¿Crees que el cine en México tenga futuro? Uff, sí. Creo que el cine en México ahorita está en un muy buen momento, me encanta como escribe Guillermo Arriaga, me encantan las películas de Iñarritu, me encanta como toma fotos Lubezki, me encanta Guillermo del Toro, no sé, siento que el cine mexicano es un muy muy buen cine, pues es el que yo conozco realmente, tampoco es que conozca así súper independiente, no he visto mucho cine independiente mexicano, pero a gran escala me encantan esos directores. Ay, me acordé de algo loco que me pasó también en la carrera con Lubezki y es que yo estaba muy nerviosa de segundo semestre a hacer un cortometraje, así que decidí escribirle. Es el fotógrafo, el director de fotografía de varias películas, yo siempre lo admiraba porque me parece que es una fotografía increíble y yo le escribí como ¿qué consejo me darías para mi primer rodaje? Pero yo no pensé que me iba a responder y me respondió, pero pues la respuesta fue re X, como voy a dejar un screenshot, pero era como, no es que me da pena poner lo que yo le dije, pero decía como que trabajara muy duro y realmente es un buen consejo, a pesar de que sea muy básico, lo que tienen que hacer es trabajar muy duro. ¿Qué consejo les daría o qué tips, cuáles son mis tips básicos? Algunas preguntas vi por ahí así para entrar a esa carrera. Tengo varios consejos, pero yo creo que el principal es que crean en lo que ustedes hacen y en sus ideas, porque muchas veces les van a decir que no funciona, muchas veces les van a decir que es una muy mala idea, pero si ustedes creen en sus ideas y creen en el poder de su mente, de su imaginación, en su creatividad, en su esfuerzo, en su trabajo y en las cosas que pueden hacer y que hacen, nada los va a detener. Crean muchísimo en su talento y crean muchísimo en sus ideas sobre todo, se las van a cuestionar muchísimo en esa carrera. A mí muchas veces me lo hicieron los profesores y las personas, pero creo que lo más importante es uno creer en sus ideas para poder hacerlas realidad. Y lo segundo es que no va a robar el consejo de Lubezki y es que tienen que trabajar muy duro. Yo siempre, en toda mi carrera, cada que tenía que hacer un proyecto, me proponía ser la mejor. O sea, no por competir con los demás, sino yo decía, tengo que ser la mejor, tengo que ser la mejor. Eso me ayudaba a ser muy, muy, muy responsable, a ser muy, muy, muy entregada con mis trabajos y con los proyectos. Trabajen muy, muy duro y enfóquense y digan, quiero darla toda y quiero dar lo mejor de mí. Y creo que eso es lo que les puedo decir. Y pues vean mucho cine porque si van a estudiar cine es algo importante. Creo que yo voy a dejar hasta acá porque hablé muchísimo. Déjenme saber en los comentarios si quieren una parte 2, si tienen nuevas preguntas también, porque yo quisiera hacer una parte 2 para no dejar a todas las personas que me preguntaron sin responderles. Porque igual mi carrera tiene muchas cosas de qué hablar, entonces sé que en un video no podía hablar de todo lo que quería hablar. Igual si me dejan en los comentarios, también en los comentarios se las puedo responder. Si quieren estudiar cine con toda, que es una carrera increíble y no se van a arrepentir, pero tampoco la estudien solo porque alguien más la estudió o porque les suena chévere o les suena fácil. No, investiguen antes de hacerlo. No olviden que se pueden suscribir acá abajo en un botón rojo que dice suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Darle corazoncito, comentar todas sus dudas y todo lo que quieran comentar. Compartirlo con todas sus amigas, familia, novios, aliens, mascotas, lo que sea. Nos vemos pronto.